Esa voz tan agradable Me tiene turbado Esa sirena Samaria me tiene encantado La presencia de esa negra deslumbra a los hombres El poder de sus encantos la tiene en renombre El placer en abundancia ya de prodigarme En las playas Santa Marta tendré que quedarme Las olas adormecidas con un viento favorable Recorremos la bahía sin que no moleste nadie Diga 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 D ¡Uy! ¡Aí, no vas! ¡Upa! A la danza de las olas llega un provisiano En tus redes marinera está prisionado Enseñame los secretos pa' ser buen remero Yo te espero en nuestro puerto que es el rodadero Conocemos lo bonito de la intensidad Y en la sombra de la noche te amo la ciudad Y hasta acaso en la aurora vas a amanecer conmigo Pa' que veas como se adora cuando se está agradecido Música ¡Jumba! ¡Ey! ¡Sabrosura!